Oh yeah Alright, alright It's the right, it's the right Fuck that You don't know how to be Estar enamorado de una persona mentirosa Yo creo que goza Cuando yo te vi otra vez Supe que no quería volverte a ver Ya lo olvidé You don't know how to be Estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza No sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Tenía mi corazón puesto en esta relación Buscaba cualquier pretexto Pa' que no viera traición y es por eso Que ahora no me dejas opción Ni engañarme con otro Fue una mala decisión Oye, tú eres la culpable De que esto se acabe No quiero que llames Lo que siento ahora lo sabe Yeah, tú eres la culpable De que esto se acabe No quiero que llames Lo que siento ahora lo sabe Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Dios mío, qué goza Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Cuando yo te vi otra vez Supe que no quería volverte a ver Ya lo olvidé Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Dios mío, qué goza No quiero mentiras Sigue tu vida Vente tranquila Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Cuando yo te vi otra vez Supe que no quería volverte a ver Que yo olvidé Tú no sabes cómo debe estar enamorado de una persona mentirosa Dios mío, qué goza Dios mío, qué goza Oh, it hot, yeah It hot It hot It hot It hot Yeah, it hot It hot Ha ha Yo, boxy Ha ha Tell us how we make it all Come mash up the place again Ha ha Yes, San Andrés Susi, baby Oh, 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 oh San Andrés